Hola fanáticos de Nighty Night Hoy tenemos un nuevo unboxing en el canal Resulta que nos empezaron a llegar Funko Pops de la New York Comic Con Entonces, arranquemos Arrancamos entonces con el creado El que lo inició todo Stanley en el cameo de Guardianes de la Galaxia Vol. 2 Es un Funko Pop increíble Además este sello viene súper genial Vamos a verlo, abrirlo con cuidadito Porque este es un Funko que la verdad tenía muchas ganas de que llegara Vamos a mirarlo Un poco más detallado Acá la conexión Pues vienen todos los de Guardianes de la Galaxia Vol. 2 Los nueve integrantes de esta colección Y vamos a dejarlo acá un momento Vamos a ver a Stanley Que la verdad luce fantástico Estos Funko Pop con casco Son maravillosos Acá hemos tenido muchos y siempre me parece una característica genial Que tienen estas figuras de Funko Además viene con sus gafas Viene con su peinado Está perfecto Lo miramos por todo lado El traje viene muy bello Como todos los de Marvel deben ser Bobbleheads Y acá las características de un Funko Pop original Me parece que este es un Funko para arrancar Con todo Impresionante Vamos a continuar Con esta maravilla Esta cosa es impresionante Vamos a abrirla Con mucho cuidado Quiero que se imaginen El Funko Pop más bello de Disney que hayan visto Y lo comparen con esta locura Pero mirando hacia aquí Hacia aquí Pero cuando ustedes lo vean van a decir Virgen Santa Kevin Con la casa del señor Fredrickson Es increíble Que nivel de detalle ha llegado Funko con estos Funko Pop Town Funko Pop Town es una categoría increíble Donde vemos algún personaje Con la casa más característica De esa serie Nos han pedido también muchos El video de las categorías de Funko Y estamos próximos a hacerlo ¿Listo? Para que entendamos un poco la numeración Y todo esto Vamos entonces a ver en directo Fuera de su caja Esta increíble figura Ahora vamos a ver por fuera de la caja Esta increíble y bella figura Ok Arrancamos entonces Es increíblemente grande Y nos dice Me voy a encantar con esta figura Es un tamaño increíble Vamos a compararlo ahorita también con un Funko de 10 pulgadas Para ver si es el mismo tamaño ¿Vale? Vayamos abriéndolo lentamente Con cuidado Este Funko es un poco costoso Pues igual por el tamaño El peso Todos esos factores a la hora de comprar un Funko Pop Tienen una gran influencia Arranquemos con Kevin Que cosa tan hermosa Ya lo miramos en detalle Y esto Es pesado La casa del señor Predix Vamos a ver los niveles de detalle Entonces Arranquemos con Kevin Acá podemos ver Increíble Como se ve de lindo El plumaje Recordemos que esta es una ave exótica En vía de extinción Recordemos que Kevin Es un pájaro tropical gigante De casi 4 metros Y que Charles Mons Buscaba Como un desesperado Hasta que Russell Lo encontró En el camino Que lo llevó a Venezuela Y ahora vamos a ver El nivel de detalle De la casa Porque esto es sorprendente Vemos los globos Súper bien hechos Vienen un montón Además acá vemos Vemos acá tantos detalles Miren esto Donde indica el norte El sur El oriente El occidente El número 18 de la casa Acá perfecto Todo este escenario Los Funko Pop Town Son una verdadera joya Una leyenda Por detrás de la casa O sea Todos los detalles Vienen súper perfectos Las tejas No todas son iguales Unas son diferentes O sea Son muy bonitos Los detalles De este Funko Pop La chimenea Miren esto acá O sea Todo es perfecto Tener la colección De El señor Fredrickson Russell Carl Y él Y que salió también Para la San Diego Comic Con Y ahorita Kevin Y la casa de Ab Es una colección Maravillosa Pero a medida Que va pasando El tiempo También se hacen Muy difíciles En el momento Russell Está avaluado En más de 80 dólares Entonces Son figuras Que se cotizan Mucho Y eso hace Que sea cada vez Más difícil Que uno todavía Las conserve Además Carl Y Russell Son de Una colección De hace Aproximamente Cinco años Bueno Estos son Los dos Que nos llegaron De la New York Comic Con Bueno Hasta aquí El video Hasta aquí Los que nos llegaron Por el momento De New York Comic Con El Iron Man Con el guantelete Todo el mundo Lo está pidiendo Pero está Súper demorada La entrega Apenas Llegué Obviamente Video En el canal Son dos De los mejores Funko Pop Que salieron En exclusiva De la New York Comic Con Nos llegaron Varios más Pero tratamos Como de sacar El video De los principales Y queremos Que nos digan Cuál De los Exclusivos De esta feria De esta convención Quieren Que hagamos En video Recuerden Que apoyando Al canal Podemos hacer Más videos Como estos Y lo que A nosotros Más nos gusta Pues Es Hacer Un boxing De Funko Pops Comentaba Y vamos a hacer Una Comparación Entre las cajas De Un Funko Pop De 10 pulgadas Como este Tigre Tony Exclusivo De Funko Show Con este Funko Pop Town Es Un poco Más alargado Pero También es Un poco Más Delgado Ya no Vemos La diferencia En eso Radica Básicamente Los dos Son muy Chéveres Y son Super Costosos O sea Los envíos Es lo que Hace Que este Funko Pop Suba Tanto De precio Y además Nació 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 Siendo Un Funko Pop Carmen Es Increíblemente Bello Y yo creo Que es Un gran Ingrediente Para cualquier Colección En especial Si les gustan Todas las Películas De Disney Y hasta acá Este video Muchas gracias Por Seguir el canal De Nighty Night Síganos en todas Nuestras redes sociales Recuerden Que hacemos Un evento Exclusivo Siempre Para alguna De ellas No se pierdan Todas nuestras Notificaciones En las redes sociales Porque tenemos Un final de año Increíble Se vienen cosas Super legendarias A modo de spoiler Está muy cerca De llegar Albert Einstein Muy cerca De llegar El osito De Coca-Cola Y muchas cosas Que todos los fans De Funko Siempre Esperamos ver En Nighty Night Hasta la próxima Fin Dedicado a Lester Y a la isla Por hacer Todo esto posible